Les voy a contar algo y es que odio el sonido de la campana del carro de la basura y es que cuando era chamaco a mí me tocaba tirar la basura todos los días allá por la colonia Nápoles donde vivíamos y la verdad es que me daba mucha flojera. Pero luego investigué y esto de la campanita del carro de la basura en la Ciudad de México tiene muchísima historia. En 1789 llega a México el segundo conde de Revillagigedo y el nuevo virrey se encuentra con un espectáculo muy desagradable. La riquísima Ciudad de México es un cochinero y al virrey se le ocurre instaurar un primitivo sistema de limpieza. Todos los días pasará un carro para recoger la inmundicia de las casas y el carrito lo que traía era un campanero para animar a los vecinos a que bajaran a poner toda su basura en el carro. Así que ya saben, la campana de la basura tiene mucha historia. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, hzagal, zagal con zeta y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.